En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Con gozo el corazón cante la vida, presencia y maravilla del Señor, de luz y de color bella armonía, sinfónica cadencia de su amor. Palabra esplendorosa de su verbo, cascada luminosa de verdad, que fluye en todo ser que en él fue hecho, imagen de su ser y de su amor. La fe cante al Señor y su alabanza, palabra mensajera del amor, responda con ternura su llamada, en himno agradecido a su gran don. Dejemos que su amor nos llene el alma, en íntimo diálogo con Dios, en puras claridades cara a cara, bañadas por los rayos de su sol. Al Padre subirá nuestra alabanza, por Cristo nuestro vivo intercesor, en alas de su espíritu que inflama, en todo corazón su gran amor. Amén. Lectura del profeta Ezequiel capítulo 1 El año quinto, de la deportación del rey Joaquín, el día cinco del mes cuatro, vino la palabra del Señor Ezequiel, hijo de Buzí, sacerdote, en tierra de los caldeos, a orillas del río Quebar. Entonces se apoyó sobre mí la mano del Señor, y vi que venía del norte un viento huracanado, una gran nube y un zigzagueo de relámpagos, nube nimbada de resplandor, y entre el relámpagueo, como el brillo del electro. En medio de estos aparecía la figura de cuatro seres vivientes, tenían forma humana, y oí el rumor de sus alas, como estruendo de aguas caudalosas, como la voz del Todopoderoso, cuando caminaban. Griterío de multitudes, como estruendo de tropas, cuando se detenían, abatían las alas. También se oyó un estruendo sobre la plataforma que estaba encima de sus cabezas, cuando se detenían, abatían las alas. Y por encima de la plataforma que estaba sobre sus cabezas, había una especie de zafiro en forma de trono. Sobre esta especie de trono sobresalía una figura que parecía un hombre, y vi un brillo, como de electro, algo así como fuego lo enmarcaba, de lo que parecía su cintura para arriba, y de lo que parecía su cintura para abajo, vi algo así como fuego. Estaba nimbado de resplandor. El resplandor que lo nimbaba era como el arco que aparece en las nubes cuando llueve. Era la apariencia visible de la gloria del Señor. Al contemplarla, caí rostro en tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Empezamos a leer hoy al profeta Ezequiel, y estamos en el capítulo 1. Es importante que recordemos que Ezequiel nos está narrando la situación del pueblo de Israel cuando estaba desterrado, cuando había sido deportado de su tierra, habían destruido su templo y estaban en otro país, estaban entre los caldeos, estaban en Babilonia, estaban lejos de su tierra y de lo que más amaban, que era su propio templo en Jerusalén. Allí, entre los caldeos, a orillas del río Kebar, el profeta Ezequiel tiene una visión, y todo el texto que estamos leyendo tiene abundantes signos de la manera como Ezequiel trata de describirnos la experiencia de encuentro con Dios que él vivió. Por ejemplo, nos habla de viento huracanado, de una gran nube, de relámpagos, de brillo, de fuego, de resplandor, de arco iris, y todo eso para manifestar que la experiencia del encuentro que él, Ezequiel, tuvo con la gloria de Dios marcó su vida. Al comienzo dice, vino la palabra del Señor a Ezequiel, pero además dice, entonces se apoyó sobre mí la mano del Señor. Es un contacto directo, es un verdadero encuentro el que está teniendo el profeta Ezequiel. Escucha la palabra de Dios y además se siente tocado por Dios. Lo que él ve es indescriptible y por eso hace el esfuerzo con toda la simbología de mostrar la grandeza de ese encuentro que él vivió con el Señor. Termina diciendo el pasaje del día de hoy, era la apariencia visible de la gloria del Señor. Al contemplarla, caí rostro en tierra. ¿Qué mensaje nos está dando esta palabra de Dios hoy al comenzar esta semana? Nos está diciendo que la voz de Dios está dirigida a nosotros. Nos está diciendo que la mano de Dios nos toca a nosotros, es decir, Él quiere encontrarse con nosotros. Y algunos podrán pensar, pero estamos en situaciones difíciles, mi familia, mi pueblo, mi país. Estamos viviendo situaciones de dolor, de sufrimiento, pues Ezequiel también estaba en el destierro, estaba con el pueblo que había sido derrotado y llevado a otra parte y esclavizado. Y sin embargo, allí está Dios con el pueblo sufriente. Ese es un primer mensaje. Dios se nos acerca en medio del sufrimiento porque Él no es indiferente a nuestro dolor y a nuestra lucha. Lo que le pasa a nuestra vida y a nuestras familias, Él lo conoce, Él lo siente y por eso se nos acerca. El segundo mensaje es que es indescriptible cuando nosotros le abrimos el corazón a Dios. Ni siquiera somos capaces de comunicarlo con palabras a los demás y por eso tenemos que hablar de toda esta simboloquía que usa el profeta Ezequiel para decir era un resplandor de fuego, de luces, de zigzagueo, de viento, de truenos y de todo aquello que supera la imaginación humana. Pero Dios, el poderoso del Antiguo Testamento, el Dios que se manifiesta así como en la nube, como en el estruendo maravilloso de los elementos de la naturaleza, ese Dios tomó rostro de niño, se hizo sencillo, se hizo simple, se hizo cercano a nosotros. Si leemos el Antiguo Testamento desde el Nuevo Testamento, tenemos que decir que ese Dios que parecía lejano, que parecía un todopoderoso en un trono indescriptible, se hizo sencillo, se hizo niño, en un hogar, en una familia. El segundo mensaje entonces es que en medio de nuestras situaciones de la vida y aunque nosotros no sintamos que Dios nos toca, aunque muchas veces no escuchemos la voz del Señor, sin embargo, Él está en la simplicidad de los acontecimientos de nuestra vida. No lo busquemos en lo espectacular, sino que lo busquemos en lo sencillo, porque el Dios sencillo, el Dios tierno y bondadoso, se vino a vivir con nosotros en el vientre de María, allá en Belén, a medianoche. Salmo 148 Alaben al Señor en el cielo, alaben al Señor en lo alto, alábenlo todos sus ángeles, alábenlo todos sus ejércitos, reyes y pueblos del orbe, príncipes y jefes del mundo, los jóvenes y también las doncellas, los viejos junto con los niños, alaben el nombre del Señor, el único nombre sublime, su majestad sobre el cielo y la tierra, Él acrece el vigor de su pueblo, alabanza de todos sus fieles, de Israel su pueblo escogido. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 17 En aquel tiempo, mientras Jesús y los discípulos recorrían juntos Galilea, les dijo Jesús, al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres, lo matarán, pero resucitará al tercer día. Ellos se pusieron muy tristes. Cuando llegaron a Cafarnaún, los que cobraban el impuesto de las dos dracamas se acercaron a Pedro y le preguntaron, ¿Su maestro no paga las dos dracamas? Contestó, sí. Cuando llegó a casa, Jesús se adelantó a preguntarle, ¿Qué te parece, Simón, los reyes del mundo, a quién le cobran impuesto y tasas, a sus hijos o a los extraños? Contestó, a los extraños. Jesús le dijo, entonces los hijos están exentos, sin embargo, para no escandalizarlos, ve al lago, echa el anzuelo, coge el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata, cógela y págales por mí y por ti. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. El texto de San Mateo, capítulo 17 que leemos hoy, tiene dos partes. La primera parte es el anuncio que hace Jesús a los discípulos de la pasión, de que él tiene que ser entregado, que lo matarán, pero además, el anuncio de la muerte lleva también el anuncio de la resurrección al tercer día. Sin embargo, la reacción de los discípulos según San Mateo es la tristeza. El grupo de los discípulos va triste caminando con Jesús porque seguramente no entienden el anuncio que Jesús les está dando y porque además, posiblemente se quedaron pensando solo en la muerte y no entendieron la resurrección y es que no podían entenderla en ese momento. La segunda parte del texto nos muestra a los cobradores en Cafarnaún que le preguntan si Jesús paga el impuesto de las dos dragmas. Las dos dragmas son dos monedas que se usaban en ese tiempo y lo que equivale es al jornal de un día o dos días de un trabajador. ¿Para qué destinaban este impuesto? Para el templo. Y Jesús, para no escandalizarlos, paga el impuesto, pero primero le hace una pregunta a Pedro. Le dice, ¿Quiénes pagan el impuesto? ¿Los hijos? ¿Del rey o los súbditos? Y Pedro le dice, seguramente los súbditos, es decir, los extraños. En el fondo lo que está diciendo Jesús es, ¿y yo que soy el hijo del rey? Porque realmente Jesús es el hijo del rey de cielo y tierra, sin embargo, paga el impuesto. Nosotros tenemos una normatividad en cualquier lugar donde vivamos, normatividad civil, normatividad que nosotros cumplimos, pero la cumplimos sabiendo que nosotros somos hijos del rey en Cristo Jesús y lo hacemos porque nosotros, los hijos del rey, asumimos también las responsabilidades sociales, civiles, culturales de nuestro ambiente donde nos desarrollamos, donde vivimos y trabajamos. Que no se nos olvide, somos los hijos del rey y sin embargo, estamos llamados a ser responsables socialmente. que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.